Una de las voces más destacadas en la literatura joven es sin duda la escritora Guadalupe Nettel, quien recientemente presentó su nuevo libro titulado El Cuerpo en que Nací. La novela está basada en recuerdos de la infancia y el modo en que una mancha en su ojo izquierdo, un defecto de nacimiento, alteró la percepción del mundo en esta original escritora. Enseguida una entrevista con Guadalupe Nettel. Con el nacimiento de su primer hijo, los recuerdos y las dificultades que tuvo durante la infancia se hicieron presentes en la vida de Guadalupe Nettel. Esas experiencias las comparte en el libro El Cuerpo en que Nací. Es un texto autobiográfico, es lo que ahora se llama autoficción. El libro habla, o sea, la infancia que me tocó vivir no fue una infancia muy rosa, sí hubo bastantes cosas, acontecimientos duros y dolorosos, pero el hecho de haber nacido con un ojo que veía poquísimo y de haber pasado casi toda la infancia con un parche en el ojo que sí veía bien, pues me sitúe en un contexto casi de ceguera, ¿no? De mucha, mucha nebulosidad y sí unas condiciones particulares para crecer. Me sometieron a muchos ejercicios distintos, ¿no? Para desarrollar la vista, esto que contaba del parche, luego me ponía la cabeza en una especie de cinemascopio, pero diminuto, así como en una caja con luz negra para que yo fuera identificando imágenes. Había muchos ejercicios en aras de una operación que se iba a dar en el futuro cuando tuviera yo 18 años que hubiera dejado de crecer. Entonces, es como toda esta preparación, ¿no? Esta preparación hacia ese momento y es como esta sensación de ser rechazado, la sensación del rechazo. Está muy fuerte en esta novela. Guadalupe Netel creció en medio de cambios sociales, moda hippie, convivió con niños exiliados y disfrutó el ambiente festivo que ofrecía la Ciudad de México en la década de los 70. El título es El cuerpo en que nací, habla de volver, de mirarse y de decir, bueno, esto acepto, así nací, esto es lo que soy y quiero vivirlo plenamente, ¿no? O sea, darle toda una presencia a este cuerpo y a esta vida que me tocó tener en vez de estar queriendo cambiarla o ser otra persona. Gracias.